Hola, hola, hola caracolas, bienvenidos otra semanita más a Rogue Legacy Tengo la garganta hacha polvo porque ayer estuve grabando una hora de Super Meat Boy Y madre mía que locura fue aquello A ver a quien elegimos esta semana Héroe estándar, héroe rápido y el tanque Vamos con este No me he leído las enfermedades, mierda, tenía que haberlas leído a ver que tenía En fin, da igual Subamos ¿Puedo subir el ataque? Rayos, ¿qué puedo comprar? ¿Defensa puedo? Sí Pues ¿Y esto qué era? ¿A poco Practice Room? Bueno, da igual, defensa ¡Defensa! ¡Uh, uh! ¡Defensa! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A reventar! ¡Bichitos! ¡Sí! ¡Déjame pasar! A ver si encontramos ya al jefe De una puñetera vez Estoy pensando en hacer un directo de este juego un día de estos Un en vivo Pero no sé, no sé, ya veré Tengo que investigar todavía cómo se hace Porque todavía no sé cómo se hace un en vivo con la facecam Y con el juego Así que tengo que investigarlo Pero bueno Es algo que tengo en mente Ya que alguien ha puesto esa idea En mi cabeza Y es posible que lo haga Es posible que lo haga Pronto Ya os avisaré Ya os avisaré Venga, vamos, vamos Vamos Aunque bueno Si consigo encontrar al siguiente jefe Antes de hacer el en vivo Pues entonces haré el en vivo En busca del tercer jefe Como sea El caso es que lo haré Lo haré Un día de estos Madre mía ¿Pero esto qué es? No, no, no Baja por abajo ¡Oh, oh, oh! Qué susto ¡Uy! ¡Uy! Vale, vale, vale Vamos a ver Ay, no, no Pero, pero, pero ¿Con qué me ha dado? ¿Con qué me ha dado? No, no, no Que no sé con qué me ha dado A ver Toma, toma Toma, toma Toma ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Dios! Toma, toma ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Joder, macho! En serio En serio ¡Ah! ¡Qué locura de lugar! ¡Uy! Venga, venga Que lo consigo No podéis conmigo No podéis No podéis No ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder, macho! ¿Por qué no os morís? ¡Ya! ¡Moríos, por favor! ¡Ay, madre mía! ¡Que no se mueren! ¡Toma! ¡Uno muerto! Bien, esto ya está hecho ¡Hostia, carajo! Se ha puesto rojo Y tira más huesos ¡Uf! ¡Bien! ¡Sí! ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Algo bueno ¡Bloodhelm! ¡Es el casco vampírico! ¡Sí, señor! Toma ya ¡Uy! Consiguiendo la armadura vampírica A ver si la consigo entera Joder, esto es genial Esto es genial Bien, bien, bien Vale, cuidado por aquí Cuidado por aquí Mucho cuidado por aquí A ver Vale Vale ¿Esto no está vivo? Vale, bien ¡Uy! Uy, casi me pillan Bien, bien, bien Vale, esto es muy fácil Esto es muy fácil Muy bien ¡Oh! ¿Esto qué es? Esto no lo había visto nunca ¡Shight! Una guadaña Es un hechizo Pero... Qué raro ¿Para qué sirve? ¡Coño! Qué guapo, ¿no? Lazo un par de guadañas Bueno En realidad no es para tanto La verdad no... No me impresiona Pero bueno Algo es algo En fin A ver si me acostumbro A usar las magias Y los... Y las mierdas estas Y las runas ¡Hala! Me he equivocado de botón Fue da igual Esto quería decir Las runas Para moverme mejor Tengo que acostumbrarme a usarlas A ver ¡Coño! ¿Os hay que disparáis? ¡Ey no! Vale, he vuelto a tocar Esto sin querer Vale bien ¡Muere! ¡Muere! ¡Morir! ¡Muerte a todos! ¡Muerte a todos! ¿Qué? 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 ¿Pensáis que podéis hacer algo contra mí? ¡Ja! ¡Ilusos! 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 Vale Vamos ¿Por dónde vamos? Yo quiero ir por arriba Es que tengo la sensación de que el 2 está arriba del castillo Por alguna razón ¡Qué flacucho está nuestro héroe! ¿No? Estoy todo el rato fijándome y me resulta extraño su cuerpo Estoy acostumbrado a tener personajes todo tochos Y me han puesto este tocho que se ocurrió A ver Que ponía a destruir a todos los enemigos Vale ¡Fácil! 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 Salvo por los gigantes Los gigantes me dan miedo Vale Toma 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 Vale, voy a atacar Uf Venga, venga, va ¡Muere! ¡Toma ya! ¡Toma ya! A tomar por saco Venga Siguiente Coño, puto cuadro Puto cuadro malo Maligno ¡No, no! ¡Tira para atrás! ¡Uf! Puto cuadro ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué miedo me dan estos personajes! ¡Muere! ¡Muere, hijo de puta! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uf! ¡Qué runa! ¡Runa nueva! A ver, ¿qué me dan? Vault Runen Por los nombres no me las conozco En fin, ya veré Ya veré qué es lo que hace esta runa Bien Vamos mejorando Vamos mejorando Vamos mejorando Eso es bueno Eso es muy bueno A ver No, no ¡Fuera! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Ah! Tengo la vida llena todavía No me lo puedo creer Bien, bien Esta partida va muy bien Va muy Pero que muy bien Vamos a ver ¿Esto qué es? Vale Un transportador De materia Muy bien Bien, llegamos al Maya Vamos para allá Bien Cargo esto Cojo 10 de oro Y subo ¡No, no, no! Estos ojos los odio Los odio Con todas mis fuerzas Los odio Supremo lo que siento ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Uah! ¡Hostia, no! ¿Por qué hay? ¿Por qué tiene que haber otro ojo? ¡Ah! ¡Dios! Coño, coño, coño Bien, bien ¡Bien! ¡Muer hijo de puta! ¡Bien! ¡Oh! Bien, me encanta el doble salto Me viene genial ¡Ah! Menos mal ¿Por qué no me puse antes las runas? Dios mío Las tenía ahí Un siglo Y no las usé hasta el capítulo de la semana pasada ¿Por qué no las usé? ¡Ay! Por fin, menos mal que por fin me decidí a mirarlas Vamos allá ¡No! ¡No me dispares! ¡Maldito cochino! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pinchos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A ver, tengo que subir Tengo que subir por aquí Hay un cofre Hay un cofre Hay un cofre Hay un cofre Normalito Pero un cofre de fin y al cabo ¡Wow! ¡Cuánto dinero! ¡Sí, señor! Como a mí me gusta ¡Ja, ja! Aunque prefiero más runas Quiero runas y armaduras Por favor Es lo que más falta me hace ahora mismo Vamos Un lobito Vale Puedo contigo ¡Puedo! ¡No! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué locura! Se me ha ido Se me ha ido la mano Se me ha ido mucho Bien ¡Ey! ¿A dónde te crees? ¿Qué vas? ¡Coño! Que no se muere Hijo puta Me va ¡Ay no! ¡Mierda! Putos pinchos Tienen que salir por abajo Espera aquí, lobito Bien Muy bien Muy bien ¡Oh! ¡Cuántas cajas! Vale Vale Aquí arriba tiemblan ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué tiemblan? Es solo una pila de cajas normal y corriente Pero estaban temblando por arriba No entiendo por qué En fin Como sea Ya está Ya no hay más Muere 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 ¡Ey! ¿Qué haces? A mí no me dispares tus cochinerías Toma En serio Están por todas partes Los cuadros malignos Sube Ah Pesado No voy a ir yo a por ti Ven tú a por mí ¡Ay! ¡Hijo de puta! Pues que esas tenemos, eh Ven aquí Ven aquí Joder Se va para abajo El tonto lava Eso es Ven aquí ¡Coño! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Hijo de puta, no! No puedo permitir que una mierda de cuadro me mate Por favor ¡Oh! Será posible Venga, a ver Con cuidado Con cuidado Con cuidado, vale Hay un cofre No sufras daño No, no creo que llegue hasta arriba con el doble santo No, no llego No llego No puedo subir Sí, sí, sí puedo 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 ir apoyándome A ver ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Esto está complicado, eh Venga, vamos Vamos Vamos, héroe Ahí, muy bien Muy bien Uf Estoy muy tenso No, tengo que relajarme Vamos a ver Venga Por favor ¡Ay! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uf! ¡Bien, bien, bien! Vamos, que lo tengo ¡Uf! No, no, no No lo tengo ni de coña Vamos ¡Joder! A ver Con un dash ¡No! ¡Mierda, coño! ¡Hijo de puta! Míralo Estaba ya ahí ¡Hala! Tomar por saco ¡Ihh! Casi, 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 casi ¡Ah! En fin Joder Seguro que había algo bueno En ese cofre Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ya está! Nos vemos en el próximo capítulo ¡Adiós!